¿Para qué viviste tanto tiempo aquí? ¿Para qué te diste la oportunidad? ¿Para qué fluiste esa relación? ¿Para qué si al fin y al cabo terminó? Es mejor saber que ya no volverás Es mejor seguir, esa es la realidad Y dejar que acabe toda falsedad Por favor, comprendí, ya no mientas más Pero ya comienza un nuevo amanecer Mejor no pienses en volver Terminó El dolor que se prendió en mi corazón Tiene que acabar Fuiste un tropiezo más Al final Perdiste toda lealtad De ese ser Que te quiso hasta envejecer De verdad Me alegra que terminé aquí Pues así Fue muy lógico vivir Pero ya comienza un nuevo amanecer Mejor no pienses en volver Terminó El dolor que se prendió en mi corazón Un día tiene que acabar Fuiste un tropiezo más Fuiste un tropiezo más Todo aquel momento que un día nos unió Pero ya comienza un nuevo amanecer Pero ya comienza un nuevo amanecer Pero ya comienza un nuevo amanecer Mejor no pienses en volver Terminó El dolor que se prendió en mi corazón Tiene que acabar Fuiste un tropiezo más Todo aquel momento que un día nos unió Se desvaneció Y ya no hay vuelta atrás No tienes más nada que argumentar Mejor ya deja de inventar Es la cruda realidad Es mejor Saber que ya no volverás Es mejor No mirar atrás Porque ya Tu hipocresía Terminó Porque ya La máscara se te cayó